Dios, definitivamente me debes una grande, muy grande Sí, claro, porque manejar en la moto con lluvia es una cosa maravillosa, ¿no? Es de mis cosas favoritas No, 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 no hay discusión, créeme De lo menos que estoy de humores para discutir ahora Sí, claro que no es tu culpa Como no me obligaste a ir, ¿verdad? Dame, ten, aquí tienes Sácate con esto No me digas Mira, lo tengo aquí anotado y todo Por favor, ven por mí, que estoy varada, este tipo me dejó solo Y la calle se está inundando Y sí Eso está haciendo Entonces eso no es obligarme, ¿verdad? Sí, claro, pude haberte dicho que no Ir a terminar mi proyecto de la universidad Y quedarme en casa bien calentito Y sin que las gotas de lluvia se sintieran como balas cayendo en mi cuerpo 80 kilómetros por hora en la noche Pero Luego te imaginé Caminando por la calle Sola Triste Abandonada Empapada Y tropezando con cualquier cosa Y ya sabes que tengo corazón de pollo No hubiera podido vivir con la culpa Sí, tal vez sea un poquito exagerado Pero aquí estamos, ¿no? Yo congelado y mojado Cosa que me encanta Y tú salvada de una cita con un final desastroso Honestamente, ni siquiera sé quién de los dos es peor en esto Toma, sécate Eso está mucho mejor Bueno El hecho de que me hayas llamado a mí Me dijo todo lo que necesitabas saber Para determinar Que sí La cita terminó horrible ¿Me equivoco? Sí, no me digas, ¿eh? Seguramente tuvo algo más que hacer Debe ser todo un Casanova Y aquí estoy yo Siempre esperándote mientras sales con idiotas Estás atento a cualquier cosa que salga mal Es como si tuvieras Un imán para los idiotas Y hablando de idiotas ¿Qué tal estuvo, por cierto? ¿Al menos en buena compañía? Claro Quitando la parte de que te dejó sola en una parada de autobús ¿Ah, sí? Sí, claro Eso suena muy creíble, ¿sí? Suena que es un chico maravilloso Maravilloso Pero es que De verdad lo parece Me intriga como es que alguien tan interesante como tú Termina dependiendo de alguien tan Poco confiable Por llamarlo de una forma menos hiriente Pero, ¿sabes? ¿Qué sé yo? ¿Qué voy a saber yo? Yo no sé de estas cosas ¿Verdad que no? ¿Disculpa? No, 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 no Yo no estoy celoso Que no Es solo que Es que no sé ¿Sabes? Normalmente no espero nada de los idiotas con los que sales Pero siempre terminan decepcionándome ¿Daya estándares tienes? Bueno Pues veamos ¿Cuáles son tus estándares? Yo diría que Bajos Ey Pero constantes No, 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 no Baja eso Baja, baja, baja No, no Baja el casco Ese casco me cuesta 50 dólares Bájalo Bájalo Pues sí Se supone que es un casco Se supone que no es Tú me entiendes Ey No No voy a andar con un rayón en la cabeza Bájalo Baja el casco Eso está mucho mejor ¿Sí? No estoy diciendo nada Solo estoy diciendo Verá Solo me estoy basando en la evidencia observable No puedes discutirme al respecto a eso ¿Verdad que no? No, 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 no Aún para atraparlo pegaduro ¿Eso era necesario? Ay, está bien Está bien Ya está bien Solo era una broma Sí, sí, sí Me dejaré de meter con tu príncipe azul Por ahora Más bien Estamos haciendo demasiado ruido ¿Sí? ¿Ya te diste cuenta De lo empapados que estamos? Y mira como dejamos esta toalla Tenemos que ir a cambiarnos Especialmente yo No me quiero resfriar Mira que mi corazón no es lo único que tengo de pollo Vamos a cambiarnos Tenemos que ponernos calientes pronto Ah, y Vengamos un poquito el tono de la voz Si mis padres despiertan y te ven aquí hasta ahora No, no, nada No es nada Exacto porque es casi medianoche ¿Acaso olvidas cómo es mi madre? Sí, claro Además No sé qué se podrían imaginar Y cuando ellos se imaginan cosas es un fastidio Aunque Siendo sinceros Si te ven así Con esa ropa mojada pegándose a tu piel No sé si van a estarnos preocupados por ti O por mí Ay, no me mires así Solo es una broma Anda ven Dame la mano Shhh Vamos lento Sí Ay, porque cuando uno quiere hacer más silencio El piso hace tanto ruido Ay, porque tiene que llover en todos los videos Me vuelve loco Oye, no hace falta que esté tan nerviosa ¿Sabes? No es como si fuésemos a robar esta casa O como si llevara un adrón a escondidas Shhh Shhh Ahora sí Que esa es su habitación Pasa Pasa Y... Ya está Misión cumplida Más o menos Al menos parece que no se despertó Pero desde ahora Suavecito, ¿ok? No queremos darle a mis padres más razones para imaginar Pues Cosas Mañana me meteré cualquier excusa Ahora Para ver Esto no Esto no Esto Ok, no está limpio A la ropa sucia Esto puede ser Pues te busco algo para que no te resfríes, tonta ¿Qué más? Listo Aquí tienes No es Versace Pero hará un buen trabajo en mantenerte calentita ¿Te parece horrible? Disculpa Lamento no tener una pijama digna para ti en mi closet Bueno Es eso, morir de frío Tú decides Aunque También podrías escoger No ponértelo Pero Eso sí Ni loco Voy a dejar que te metas a mi cama Con la ropa mojada Y aparte te vas a resfriar Así que tú decides Bien, eso está muchísimo, muchísimo mejor Ya vuelvo Voy a cambiarme en la habitación del baño del pasillo Tienes todo mi cuarto para ti sola Solo por favor Intenta no hacer mucho ruido ¿Vale? Ok Por cierto ¿Quieres té o algo caliente antes de dormir? Bien Ok Ponte eso ¿Sí? No te duermas mientras vuelvo Ok Ok Calladito Calladito Perfecto Aquí está Bien Ok Te traje tu Está Ay, te dormiste en serio Por favor Debe haber llegado exhausta Sí, me lo imagino Bueno Más para mí, supongo Un momento Esa no es la camisa que te dije ¿En serio? Ay, ¿por qué de todas las cosas para ponerte Tenías que ponerte mi suéter favorito? ¿Cómo la encontró para empezar? Qué niña Es imposible contigo Tenías que elegir justo mi suéter favorito que yo me iba a poner, ¿verdad? Ok Ay, mira cómo lo sujeta Se ve que lo disfruta Te ves tan Cómoda ¿Qué estarás soñando, tontita? ¿Y cómo es posible? Que puedas verte tan dulce durmiendo Realmente solo espero que esté soñando algo igual de bonito que lo que veo ahora Bueno Creo que voy a... Ay, maldición ¿Verdad que tengo que terminar ese trabajo? Corre, corre, corre Ok Vamos a Lex Solo al trabajo Y a dormir El impacto sociocultural de los medios digitales En las interacciones humanas En las interacciones humanas Modernas Ay, tres mil palabras más sobre esto No me sorprendería si me quedo dormido en medio del trabajo Ah, esto que por fin Hola dormilona ¿Te desperté? Bueno, son casi las... Tres de la mañana Sí, claro Bueno, no estaba mintiendo sobre el trabajo de la universidad Ay, descuida Si quieres puedes seguir durmiendo Es bastante tarde Aunque antes Aunque antes Esa no es la camisa que te di, ¿verdad? No, claro que no Ese, tontita Es mi suéter favorito Y ahora lo tienes lleno de... Bueno Tus babitas Ay, sí, sí, sí Sí lo hiciste, sí Y tenía que ser justo con mi suéter favorito Es que yo no pego una contigo, ¿verdad? Aunque Te ves tan linda con el puesto Que casi, casi Me da pena quitártelo Casi Pero es que no puedo dejar que te lo quedes Pues porque ese suéter lo iba a usar para dormir Así que Tendrías la amabilidad de devolvérmelo ¿Ah, no? Pues, ¿cómo que por qué lo quiero? Pues para dormir No voy a dormir destapado De arriba ¿Sabes? A menos que de verdad Quieras que me resfríe Ay, vamos Ni siquiera porque te rescaté de la lluvia Y de la soledad Y de la noche Sí, claro Pero ese es mi suéter Y no me gusta que me lo quites Cuando yo estaba por usarlo Para irme a dormir Espera, espera ¿Qué? ¿No tienes nada abajo? ¿O sea Nada, nada ¿O es que si tienes puesto el suéter? Ah Bueno Disculpa Hubieses empezado por ahí Aunque viéndote bien Sí, creo que Puedo darme cuenta De que no tienes nada Oye, no te tapes Es broma Tonta Disculpa Disculpa No pensaba que no tuvieras nada debajo Tuviste que haberme lo dicho antes Quédatelo No pasa nada O eso esperas que te diga, ¿verdad? Eso esperas que te diga Pues fíjate que El hecho de que tú No lleves nada abajo No es mi problema Ese es mi suéter Y yo no voy a dormir con frío ¿O es que acaso te pregunté Si no tenías nada Abajo ¿Crees que eso me importa acaso? No, yo solamente quiero mi suéter De vuelta ¿Qué? ¿Puedes dejar de balbucear? Por favor, mira Si esperabas que me sonrojara O que te tuviera compasión por ese detalle Lamento decepcionarte Más bien parece que fue el caso contrario ¿O por qué estás tan nerviosa? Ay, no es común ver el rubor en tus mejillas Es tan adorable Te lo había dicho Me pregunto si es idiota Con el que tuviste aquella cita tan mala Pudo verte así Como yo te estoy viendo ahora No tienes por qué ponerte nerviosa ¿O es que te pone nerviosa que esté tan cerca? Dime ¿Eres tú así? Sí, de cerca de ti Bueno Quiero saber por qué Tal vez Si me puse solo un poquito celoso Tal vez Solo un poco Digo Ni lejos se notaba Ni lejos se notaba Ni lejos se notaba que era un idiota Que puede tener un idiota Sobre lo cual yo pueda celarle Mira Hagamos un trato Tú me das mi suéter Y yo me voy a seguir con lo mío Y te dejo dormir tranquila Con la camisa que te había ofrecido antes ¿Vale? Claro Sí Eso sería lo justo Solamente Quiero algo sencillo Algo que no va a ser muy difícil para ti Menos con lo cerca que estamos Y por la manera en que me miras Creo que sabes que es Ah no Entonces ¿Por qué estás mirando mis labios de esa manera? Puedo ver tu vista ¿Cómo va? De mis labios A mis ojos Y luego otra vez Y sabes que puedo ver Como si te murieras Por tocar mis labios con los tuyos ¿Acaso es eso? Y Estoy esperando No está mal No está nada 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 mal Respóndeme una cosa También besaste Es idiota Mírame ¿También besaste Es idiota? No Claro que no ¿Verdad? Solamente a mí Solamente Eras eso conmigo ¿Te quedó claro? ¿Quieres saber qué me pasa? ¿Cómo crees que me sentiría? ¿Cómo crees que me sentiría? Dice Que después de que acabas de besarme Darme ese beso tan Bueno Después de eso Después de eso Enterarme Que también besaste Ese estúpido Que te dejó plantado ¿Cómo esperarías que reaccione? ¿Eh? Pero tranquila Seguramente Él no iba a saber Cómo tratarte Cosa que yo sí sé Tienes estándares pésimos Con los idiotas que escoges Para que salgan contigo Quieres que te muestre Cómo es que debe tratarte De verdad Lo haré Tranquila Te trataré bien Y ya después Veremos Si me devuelves O no Mi suéter Así que ¿Qué esperas? Haz clic en pantalla Para la continuación Y te advierto Que no encontrarás Otro hombre Que te trate tan bien Como yo Te voy a tratar ahora